Contigo, o sin ti, seguidos adelante, la ciencia de América. ¡Eso! 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 ¡Así, mi amor! ¡Vaya, vaya, vaya! Con esto Dios, H.M. Hola linda muchachita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Corazones heridos, me dijeron, me contaron, que tú me estás enamorado de mí. Hola linda muchachita, ¿cómo estás? Corazones heridos, me dijeron, me contaron, que tú me estás enamorado de mí. Pero tú, sé que tú, quieres jugar contigo, solamente yo, que tú me estás enamorado de mí. Pero tú, sé que tú, quieres jugar contigo, solamente yo, que tú me estás enamorado de mí. ¡Eso! 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 ¡Eso sí! Hola linda muchachita, ¿cómo estás? Corazones heridos, me dijeron, me contaron, que tú me estás enamorado de mí. Hola linda muchachita, ¿cómo estás? Corazones heridos, me dijeron, me contaron, que tú me estás enamorado de mí. Pero tú, sé que tú, quieres jugar contigo, solamente yo, que tú me estás enamorado de mí. Pero tú, sé que tú, quieres jugar contigo, solamente yo, que tú me estás enamorado de mí. Pero tú, sé que tú, quieres jugar contigo, solamente yo, que tú me estás enamorado de mí. Pero tú, sé que tú, pero tú, sé que tú, quieres jugar contigo, solamente yo, que tú me estás enamorado de mí. Toma, 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 toma Chusky, fuma mamita. Y nos vamos a la ruta, la sierra y toda la selva del Perú